¡Protectivo, acento de amor! Con cuerna molina potable Y de vida incomparable Grande, corto, cacho, Dios Por tu pueblo Así no tuviera las naciones También te lloro por canciones Grande, corto, cacho, Dios Por tu pueblo Y todas las negras se levantan Y levanten en tu trono proclaman Grande y bueno es Dios Tu pueblo dice gracia Tu pueblo dice gracia Porque grande es todo el sol Por tu pueblo Tu pueblo dice gracia Tu pueblo dice gracia Porque grande es todo el sol Por tu pueblo Con cuerna molina potable Y de vida incomparable Grande, corto, cacho, Dios Por tu pueblo Así no tuviera las naciones Así no tuviera las naciones También te lloro por canciones Grande, grande es todo el sol Grande, corto, cacho, Dios Y de vida, corto, cacho, Dios Por tu pueblo Por tu pueblo Por tu pueblo Así no tuviera las naciones También te lloro por canciones Cante, corto, cacho, Dios Por tu pueblo Por tu pueblo Y todas las negras se levantan Y de 나gras se levantan Y deSave con tu número Ok, corto, cacho, cho, Dios Por tu pueblo, tu pueblo intercambia, tu pueblo intercambia, porque grandes pasas del chorio, por tu pueblo, tu pueblo intercambia, tu pueblo intercambia, porque grandes pasas del chorio, por tu pueblo, porque grandes pasas del chorio, por tu pueblo, tu pueblo intercambia, tu pueblo intercambia, tu pueblo intercambia, y hay un abrazo, señor, que se lo va a dar, no hay otro como tú, no hay otro como tú, y hay un abrazo, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Tú mereces gloria, y honra, Señor levantamos nuestras manos, desplazamos tus santos hombres, y honra, Señor levantamos nuestras manos, desplazamos tus santos hombres, gracias a Dios, y reудró, no hay otro como tú, no hay otro como tú. No hay rostro como tú Tú mereces gloria, mi honra Señor, levantamos nuestras manos Le pasamos tu santo, yo sé Tú mereces gloria Mi honra Señor, levantamos nuestras manos Le pasamos tu santo, yo sé Gracias Dios A los alejones de maravilla Y no hay rostro como tú No hay rostro como tú Gracias Dios A los alejones de maravilla Y no hay rostro como tú No hay rostro como tú Gracias Dios A los alejones de maravilla Y no hay rostro como tú No hay rostro como tú